Hola Aguardo los momentos. Nuestras operadoras están todas ocupadas Ay no Es un desastre Ya pues, me voy a encargar yo Uy, qué mierda sos Soy la que vine a buscar la gente ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? Nada que no se merezca Buenos días, tardes y noches jóvenes Soy Papi Rico Lechoso En humildad más 90.000 Y esta vez venimos de forma humilde con gameplay de fondo Pero olvidando eso, esta vez vengo a hablarles de uno de los personajes nuevos y innovadores de TikTok Y así es, hablo de Ingrid Que por si no lo saben, Ingrid es parte de un canal llamado Rosa Marchita Que se volvió popular en TikTok Casi todas sus predicciones van sobre el body positive En el que ella es la cara principal Así que, por si no sabes lo que es el body positive Este se refiere a la aceptación de la belleza propia sobre los estándares de la belleza en la sociedad Y bueno, esta sería la cara del canal Que casi siempre se centra en hablar sobre temas serios Pero mayormente sobre el body positive Y se volvió popular gracias a Ingrid Y una dirección al nivel de Martin Scores y Quentin Tarantino Con altas joyas cinematográficas como estas ¿Esa chica amor? No puedo creerlo Tendrías que te agradecí de estar con una chica como yo Agradecida de estar con una escuadrida como vos Mira este cuerpito Está bien alimentado, bien nutrido Y no sabes lo bien que se volvió en la cama Y encima tengo energía para rato ¿Por qué no la dejaste y te venís conmigo? ¿Qué haces? ¡Es mi novio! Era, en vez de preocuparte por el cuerpo de los demás Te podés preocupar por estar con él, ¿no? Me extrañaste, nena ¿Vamos a un telón? A irnos cerca ¿Vamos? Chau Y una vez con todo este contexto El video se dividirá en Análisis Y mi opinión Así que pasemos al análisis Bueno, como ya dije anteriormente La mayoría de videos de estas personas Se concentran en el body positive Y aunque la actuación está bien Ya que muchos dirán que la actuación es horrible Dándole un segundo vistazo Me di cuenta que en realidad Las interpretaciones de los personajes Están muy bien hechas Sus roles te hacen empatizar rápidamente Otra cosa es que Las situaciones están demasiado fumadas Más que un episodio de la Rosa de Guadalupe Hablando de un tema serio Pero cayendo En el género parodia Y si no fuera por la actuación De los integrantes de Rosa Marchita Este estaría al nivel de la Rosa de Guadalupe Ahora otro punto a notar Es la banda sonora Que esta también parece sacada De un episodio de la Rosa Por lo cual le quita mucho Peso en la actuación Y lo crean o no La música es parte fundamental De la ambientación Ejemplo es como si le pusiéramos Pero por último En este análisis me gustaría hablar Sobre el mensaje Ya que aunque este haya agarrado fuerza En los últimos años La idea del bote y positive Ya ha sido usada y explotada En otras obras antes Poniendo como ejemplo Norbit y Matilda Cuyos personajes Que son Rasputia Y Tronchatoro Ya habrían usado Primero esta idea De body positive Pero siendo Rasputia Lo más apegado Al concepto de Ingrid Es la que le queda mejor Para comparación Y aunque sea un antagonista Esta demostró esta idea Siendo básicamente La dueña de la ciudad Y jefa de familia Sin sentir pena por su cuerpo Logrando así Un completo empoderamiento Y esta se ve En varias escenas de la película Demostrando esta idea Pero bueno Esto fue todo lo que pude analizar Y en mi opinión Retomando los puntos anteriores Pero desde mi opinión Podríamos decir que Ingrid Es un copia y pega de Rasputia Y la única variante del personaje Es que esta si tuvo papás Por lo cual nunca se volvió antagonista Pero si que hay que recabar Que hasta Podríamos cambiar los diálogos Si el contexto es el mismo ¿Qué haces besando esta cosa? Oye yo no soy religiosa Y no vas a decirme Que es culpa de Dios ¿Cómo te ves? ¿Ok? Tú eres la que no come bien Mi Norbit siempre dice Que hay dos clases de mujeres Las que tienen curvotas Y las que tienen curvotas ¿Y vos? ¿Cómo vas a estar engañándome Con esta cara de galleta? ¿Perdón? Ella Es mucho mejor que vos en la cama Deja que te cuente aquí entre nos No sé cómo quitarme lo de encima Es un enfermo como pocos en el sexo Me lastima la espalda y la nuca Dándome contra la cabecera cada noche Ya estoy pensando en ponerme a dieta Para adelgazar mucho Y estar igual a ti Así a él le desagradaría Y yo dormiría por lo menos Una siestecita Porque quiere todo el tiempo Boom, bam Boom, boom, boom Pero yo no me... Pero el único tema Del que sí Lograron hablar bien Fue el de la gordofobia Que es un tema Al cual sí lograron expresar Muy bien Por más subreal Que sea la escena Pero bueno La idea me parece En mi opinión Buena También la actuación Pero falla demasiado En la elaboración de la historia Que fácilmente Se podría volver Ciencia ficción Por las situaciones Muy reducidas A la realidad Pero fuera de eso Me entretuvo Así que En conclusión Es mejor que la rosa De Guadalupe Y ahora sí Antes de irnos Le envío un saludo Y una concha humilde A SCP-682 Y a X Y recuerden Que doy saludos En los comentarios También Y sin más que decir Que aprendimos El día de hoy Entre una Ingrid Y una Rasputia Me voy más Por una Troncha Toro Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!